La pelota, la pelota, le encanta jugar a la pelota, venga la pelota Te la traes, venga la pelota, dame la pelota, venga Qué bonito el perro, tiene una cara muy linda Venga, venga, saco, la pelota, la pelota, anda, dame, dame, dame la pelota, dame la pelota Venga, venga, venga Venga, mira, se tiran planchas, como los otros